El Domingo Enamorado yo me entendí, desesperado yo me entendí Desde tus labios compré y nací, desde tus ojos y me llené Chorita linda dame calor, otro bracito yo te voy a dar Un bracito que siempre a decir, el que nos una hasta morir Música Era un domingo cuando la vi, con su vestido color azul Apasionado me enamoré, era su boca como un carmín Y en su vestido como una flor, y en su vestido como una flor Lacito blanco llevaba Enamorado yo me entendí, desesperado yo me entendí Desde tus ojos y me llené Chorita linda dame calor, otro bracito yo te voy a dar Un bracito que siempre a decir, el que nos una hasta morir Música Charita linda dame calor, otro bracito yo te voy a dar Un bracito que siempre a decir, el que nos una hasta morir Música 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 Música